La 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 se grita la 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 y directamente desde la casa del amor Lalalala Tú y yo por el placer le hagamos el amor Me mandas un ping y lo mismo hago yo Un esbótico para entrar en calor Te invito a mi jueguito, tú y yo, por el BlackBerry hagamos el amor Un video por perder el control, te invito a mi jueguito Yo te invito a mi jueguito, hito, hito, dale despacito Mami, apunte mensajitos por el BlackBerry, ponte bien sexy Niña, tú sabes que estoy crazy en un mensajito de voz Que esto queda solo entre ti y yo A todos los contactos los despistamos con una caderita de estos que tú y yo nos inventamos Una de esas de Nativaris, y tú y yo quedamos solitos Tú y yo, por el BlackBerry hagamos el amor Me mandas un ping y lo mismo hago yo Un emotico pa' entrar en calor, te invito a mi jueguito Tú y yo, por el BlackBerry hagamos el amor Me mandas un ping y lo mismo hago yo Un videíto pa' perder el control, te invito a mi jueguito Ven y acércate, ahora ven provócame Que yo te besaré, suavecito te lo haré Te devoraré, solo ven provócame Suavecito hasta el cielo, mami, yo te llevaré Oye DJ, apágame las luces Que con el BlackBerry las mujeres se lucen Hasta abajo niñas como las medusas Todas las mujeres que se quiten la blusa Tú y yo, por el BlackBerry hagamos el amor Me mandas un ping y lo mismo hago yo Un mensajito pa' entrar en calor Que rico mi jueguito y yo Por el Blas Verde hagamos el amor Me mandas un pin y lo mismo hago yo Un mensajito pa' entrar en calor Que rico mi jueguito Oye mami, a las 10 de la noche te pongo un pin Ya me quité la ropa y guardé el bling bling Aquí con mi Blas Verde le pongo el swing Hagamos el amor por el Blas Verde Hoy día a las 11 y 40 pongo otro pin Me brinco pa' tu casa como Rindin Contaban con mi astucia como el Chapulín Y todo es sexy Yo y yo Por el Blas Verde hagamos el amor Me mandas un pin y lo mismo hago yo Un mensajito pa' entrar en calor Que rico mi jueguito Y yo Por el Blas Verde hagamos el amor Me mandas un pin y lo mismo hago yo Un mensajito pa' entrar en calor Que rico mi jueguito Se gritara, se gritara Directamente desde la casa del amor Jesus Take a bone 24 mix Otra mix En el mix Ewel Y en el master Mostik Lalalala La lalala La, 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 la...